Hola amigos y bienvenidos al Scope de la Noche. Aquí Mariemma con ustedes, directamente desde Texas. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariemma Torres. Soy Internet Marketer y Coach de Marca Personal. Ayudo a emprendedores a crear su presencia en Internet con solidez y con autoridad. Soy fundadora de la Academia Tírate Sin Miedo, Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseñamos a emprendedores a crearles de cero su marca personal. Su blog, sus páginas de captura, todo lo que conlleva esta máquina invisible de prospección por Internet. Y bueno, durante la mañana estuve haciendo un Scope acerca, pues es medio técnico. Medio técnico, estuvimos hablando acerca de la historia, de cómo hacer la historia. Buenas noches, Magua, un placer tenerte aquí. No sé si te conozco o no, pero es un placer. A veces los nombres de Twitter no los identifico muy bien. Como les iba diciendo, por el día tuve un Scope un poquito técnico. Este va a ser un poquito más metafórico, más espiritual dentro de lo que es la marca personal. ¿Por qué? Mira, hoy estuve con varios clientes. Tengo el calendario lleno. Sí, soy de Chile. ¡Un placer! ¡Qué chévere! Yo tengo varios amigos chilenos y me encantaría un día visitar el país. Bienvenido a mi canal de Veriscope y espero que te mantengas conectado. Aquí aprenderás cómo manejar tu presencia en Internet. Yo siempre comparto tips. Si tienen dudas, pueden pasar por mi fanpage, Maríama Torres, y para mí será un placer contestar las preguntas. Y bueno, volviendo al tema, el tema que quiero tocar hoy es un tema que hoy como que lo sentí más de cerca que nunca, que es la actitud. Primero vamos a entender lo que es la actitud. La actitud viene en base a cosas que nos han pasado en nuestra vida. O sea, si tú eres una persona ya de 25, 30, 40, 50 años o más, debes de estar ya identificado con que tu comportamiento refleja muchas de las experiencias que tú viviste en el pasado. Es así. Yo tengo, bueno, yo lo he trabajado ya, pero en un momento dado, muchas de mis experiencias de niña manejaban mis decisiones más adelante. Yo tuve que trabajar con eso para yo poder entonces moverme de esa zona y tener un crecimiento, porque si no me va a quedar estancada. Partiendo de eso y partiendo de que ahora estamos en una nueva etapa de nuestra vida y no podemos permitir que cosas del pasado nos agarren y nos hagan que no logremos un desempeño como nos merecemos y como podemos hacerlo. Entonces, entendamos. Ay, gracias. Ay, gracias. Wow. Qué bueno. Me alegra mucho. Y qué bueno. De verdad que esa es la intención. Yo trabajo todo el tiempo con personas y los observo, los observo. Y creo que es importante identificar este punto de la actitud, porque tú puedes comprar 50 coachings, puedes comprar el producto más caro del mundo, de 10 mil, 50 mil. Pero si tú no pones acción y no eliminas esas ataduras mentales, no te vas a sentar en la computadora a escribir, no te vas a sentar frente a la cámara a hacer un video, no vas a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque vas a seguir pensando que te van a criticar, van a seguir pensando que te van a juzgar, vas a seguir pensando que no te ves bien. Las conversaciones que tengas mentales van a aparecer. Entonces, identifiquemos realmente que somos unas personas adultas ya, que somos unas personas que nos merecemos lo que queremos lograr y que ese comportamiento que estamos llevando por las razones que sean de nuestro pasado no nos está trayendo nada productivo. Y vamos a romper eso. Vamos a romperlo. No creo que sea algo tan fuerte de hacer. Sí, mental, pero físicamente no. Mi invitación a ti es que te lances. Yo lo hice, por eso vine a Tirate sin Miedo. Tenía miles de miedos. Vengo de una cultura de trabajo donde tú sabes que el de la oficina quiere quitarte tu posición porque puede ser que lo despidan en cualquier momento. O sea, ambiente de oficina es un ambiente bien tenso, bien hostil. Y uno viene con los guantes puestos, como uno dice, al mundo digital. Ahora, te puedo decir aquí que en el mundo digital hay más gente abriendo los brazos hacia ti, abriendo su corazón, abriendo su mente para escuchar lo que tú dices que gente criticándote. Siempre van a ser criticones, que es parte de la vida. Pero se pueden bloquear con el toque de un botón. No les hagas caso. ¿Sabes qué? Esas personas que están usando su energía para criticar no les va a ir bien cuando tú estés en Bora Bora, en una playa, cuando estés con tus hijos en una gira, cuando usualmente estabas en una oficina. O sea, creo que, y si andas con un equipo bueno de gente, gente con la misma mentalidad que tú, vas a tener un apoyo que te va a ayudar a sobrepasar esas boberías. Esas boberías porque te aseguro que no se va a comparar a la satisfacción de haber logrado tener esa trascendencia, un breakthrough. Donde tú dices, wow, yo tenía tantas barreras emocionales en hacer un video, yo tenía tantos miedos y mira como ahora estoy ayudando gente, como ahora estoy conectando con gente en Chile. Que me están diciendo que les ayudo, que les inspiro. Vale mucho más para mí ese comentario que las 50 críticas que me puedan dar esta semana. Ni les hago caso. Digo, ¿sabes qué? Tú versus las personas que estoy ayudando, me quedo con las que estoy ayudando. No le hago caso. Claro, si es una crítica de una persona amistosa, pues siempre es bueno mejorar. Yo siempre creo que es bueno. Escuchen, es positivo, lo absolvimos. No es positivo, bye. Ahora bien, volviendo a la actitud, ¿verdad? Y te lo quiero leer, mis puntos, porque los quiero decir tal como los escribimos. ¿Ok? Bueno, una vez somos capaces de reconocer que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, entonces tenemos que entender que también hay que cambiar nuestra forma de actuar. Solamente cambiando el pensamiento no vamos a lograr un resultado. Gracias por los corazones, se les agradece un montón. Eso quiere decir que les gusta el contenido y yo me siento muy contenta. Gracias. Entonces, el primer paso para ese cambio, para esa trascendencia, es conocernos a nosotros mismos, dándonos cuenta de que tenemos las limitaciones que nosotros nos estamos poniendo en la mente y tomemos acción para mejorar esas limitaciones. Yohana, qué bueno que estás aquí, amiga. Yo te extraño. Esta es una amiguita mía, también parte de la academia, está en Perú. Amiga, comunícate conmigo. Qué bueno verte acá. Estoy esperando a tu Periscope. Por favor, no olviden compartir este Scope. ¿Cómo lo compartes? Baja la pantalla, la mueves para el lado y te va a decir compartir, tanto en Facebook como con tus amistades. Entonces, te invito a que se invites a todos tus seguidores. ¿Para qué? Para que aprendan, para que se nutran, para que vean que existe una luz al final del túnel en el Internet que es creación de marca personal. Te lo digo, yo lo estoy viviendo. Así por encimita, yo estuve una semana desconectada. Siempre me conecto a través del email marketing y eso, pero estuve una semana desconectada porque me fui para Costa Rica. Ustedes pueden creer que yo en ventas, solamente con mis emails, he sobrepasado a los $4,000. Yo digo, y todo a través del Internet. Y yo no tengo que molestarme, no tengo que hablarle a mis vecinos, ni a la amiga, ni a la gente de Facebook. Tráfico. O sea, ¿vale la pena cambiar la actitud? ¿Vale la pena empezar esa marca personal? ¿Vale la pena el sacrificio? ¿Vale la pena todo eso? Yo creo que sí. Así que los invito a que venzan, a que venzan esas conversaciones, a que se tiren, a que creen un plan de acción, a que si necesitas un equipo, aquí está el equipo. La Academia va a tirarte sin miedo y empiezas a tomar acción. Empiezas a tomar acción. No te va a costar nada. Lo único que puedes perder realmente es el miedo. Y yo creo que eso es bueno. Y no estás solo. Vas a tener mi apoyo, vas a tener el apoyo de la Academia, vas a tener el apoyo de un montón de gente, emprendedores todos de diferentes partes del mundo, que te van a ayudar, te van a dar consejos positivos. Yo creo que llegó la hora. Llegó la hora de que te lances, de que empieces a trabajar para ti, que dejes esos pensamientos limitantes en el cajón, en el cuarto con llave, y empieces a creer que tú tienes el potencial de transformar muchas vidas y que por algo naciste en esta era digital y que te toca entonces hacer lo tuyo. Y si Dios te puso en tu corazón ese deseo de llegar a más gente, no permitas que pensamientos negativos se metan en el camino. Te lo digo. Saca la mejor sonrisa. Prepárate, lee, capacítate, conéctate a gente que esté enseñando lo que tú necesitas aprender y tú vas a ver que vas a lograr tu meta. Bueno, nos vemos al otro lado. Ya saben, Maríema Torres. Me pueden encontrar en Google por mi nombre. Y estoy a las órdenes. Bueno, hasta el próximo Scope. Un abrazo para todos. Buenas noches, papá. Y gracias por los corazones. Exactamente. Nunca es tarde para comenzar. Un abrazo, amiga. Allá en Puerto Rico. Bye, bye. No, 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 no